¿Qué es la biografía de Steve Jobs? Bueno, en esta oportunidad vamos a recomendar la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson y tiene una historia de vida realmente muy interesante Steve Jobs porque es una persona que fue adoptada de chico y tuvo una vida muy compleja en ese sentido alejado de sus padres biológicos y toda una búsqueda que él hace de esos padres que también va acompañando a su crecimiento profesional. Así que bueno, se da esta obra que es muy particular, tiene 40 entrevistas a Steve Jobs también se entrevistó a mucha gente de su entorno, a sus empleados, a sus familiares y sin ningún tipo de limitación por parte de Steve Jobs. Así que es realmente una radiografía fundamental para entender un poco más a este ejemplo de lo que fue el liderazgo, el emprendedurismo y la superación personal a través de todas esas vicisitudes que tuvo que pasar, tanto de salud como familiares. Así que desde Misiones Online y Conectato a un Libro les recomendamos Steve Jobs de Walter Isaacson. ¡Gracias!